Un grupo de jóvenes profesionales integrantes de la organización Nicaragua decide lanzaron una iniciativa de consulta ciudadana para evitar dedazos en candidaturas. La consulta abierta que nosotros vamos a hacer está compuesta en varias secciones. La primera sección se le va a dar un espacio abierto a las personas para que propongan tres candidatos. Estos son completamente abiertos, no hay ningún criterio bajo el que no se pueda proponer a alguien. Es decir, que a cualquier persona opositora se le puede proponer, aunque no esté figurando en ninguna de las organizaciones políticas que han tenido más popularidad en el momento. Por ejemplo, si alguien quiere proponer a don Ernesto Medina, que a pesar de que ya sabemos que no aceptó su candidatura, hay gente que quisiera verlo ahí, tienen la posibilidad de proponerlo. Igual se pueden proponer tres opciones, eso quiere decir que ahorita no están votando por una persona, sino que están proponiendo tres personas que consideran viables para ser candidato a la presidencia. La segunda parte es qué tan adecuado consideran el nivel académico de sus candidaturas. Entonces ahí van a salir las tres opciones que ellos proponen. Y son diferentes criterios, pues no únicamente la parte de la educación. Son ocho preguntas que se le van a hacer sobre los candidatos. Entonces ellos van a poder valorar qué tan importante es cada uno para esta propuesta a la presidencia. Digamos, qué tan importante valoran el nivel académico, qué tan importante consideran el género de esta persona, qué tan importante consideran que es la edad de la persona que se va a proponer, etc. Y así se va a hacer una evaluación por dos vías. Una, quiénes son las personas más propuestas. Y dos, cuáles son los criterios más importantes a la hora de proponer una candidatura a la presidencia o a una diputación. Carmen Chamorro, integrante de Nicaragua Decide, también criticó que la oposición está postulando candidatos sin tomar en cuenta a la población. Y que en este momento hemos decidido lanzar, después de preparar todo el portal web, después de verificar que cumplamos con todos los requisitos para garantizar la seguridad de la ciudadanía, y también viendo cómo van avanzando los procesos en la oposición nicaragüense, y que ninguno de estos se está dando a consulta abierta, sino que más bien vienen siendo más de lo mismo de siempre. Y es una política tradicional sin consultar a la ciudadanía y tomando las decisiones en mesas de negociación cerradas. Ahí lo que nosotros queremos decirles con todo esto es que herramientas existen, hay diferentes posibilidades para hacer que la gente y la ciudadanía tengan una voz y votos sobre todos estos procesos. Lo que nos hace falta es tener voluntad política y no del régimen, sino de las organizaciones de oposición. Entonces, esta es una invitación a todas esas organizaciones y a todas estas personas que componen estos espacios políticos a abrir toda esta toma de decisiones a una consulta ciudadana abierta. Nosotros ponemos nuestra plataforma a disposición y los resultados de estas consultas a disposición de toda la oposición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.